¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Cuento para dormir! Es la hora de dormir. Papá cerdito les lee a Peppa y a George un cuento para dormir. Así que el príncipe, la princesa, el periquito y la rana vivieron felices para siempre. ¡El fin! El cuento ha puesto a dormir a Peppa y a George. Buenas noches, mis cerditos. ¡George está despierto! ¡Dinosaurio! ¡George! ¡Cerdito travieso! ¡Vuelve a dormir! ¡George no tiene sueño! ¡George! ¡La noche es para dormir! ¡No para jugar! ¡Shh! ¡Si quieres te puedo contar un cuento para dormir! Había una vez un pequeño cerdito que se llamaba Georgie Cerdito. Y salió en busca de fortuna. De pronto, llegó a un bosque. ¿Te está gustando el cuento, George? En lo profundo del bosque había una casita. Y dentro de la casa había un tazón de avena. Georgie Cerdito tenía mucha hambre y se comió la avena. ¡Yam! 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 Pero cuando se la terminó, el bebé oso entró. Y dijo... ¡Oye! ¿Te comiste mi avena mágica? Georgie dijo... ¡Sí! Y el bebé oso dijo... ¡Era avena mágica! ¡Su magia te hará crecer muy grande! Y entonces Georgie Cerdito empezó a crecer. ¡Creció y creció y creció tanto que era más alto que los árboles en el bosque! ¡Fin! ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! ¿Ni siquiera un poquito? ¡No! Bueno, seguiré contándote el cuento. El bebé oso le dijo que había una caja llena de tesoros al final del mundo. Pero está muy lejos para mí porque soy muy pequeño. Y Georgie dijo... ¡Yo te llevaré hasta allá! Así que Georgie Cerdito caminó hasta el fin del mundo. Caminó y caminó y caminó. ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! Caminó por bosques y montañas y por océanos. ¿Y ya tienes sueño? ¡No! Siguió caminando hasta el fin del mundo. Y encontró una caja llena de tesoros. Y a un gran dragón. Sí. Un enorme dragón verde con alas pequeñas. ¡Y que escupía fuego! Por suerte, era un dragón muy amigable. Y les dijo, les regalo el tesoro. Pero luego Georgie Cerdito empezó a encogerse. Se encogió y se encogió y se encogió. Hasta que fue el mismo Georgie Cerdito que era antes. ¿Cómo regresaremos ahora? Dijo el bebé oso. Yo puedo llevarlos volando, dijo el dragón. Así que Georgie Cerdito y el bebé oso subieron a la espalda del dragón y salieron volando de regreso a su casita en el bosque. Y luego es el fin. George se durmió. Peppa se durmió. Peppa se durmió. Peppa, ¿qué haces fuera de la cama? La noche es para dormir, no para jugar. Buenas noches, mis cerditos. Dulces sueños. Peppa y George están en sus camas bien dormidos. Peppa. Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.